...metros, 155 metros, construido, cavado, debajo de una calle en la zona céntrica de San Isidro. Y estamos en vivo allí, está Diego Gabriele. Diego, todo tuyo. Buen día, Antonio. Estamos en un lugar que sin dudas es histórico, porque este es el galpón desde el cual un grupo de por lo menos 10 delincuentes, hace por lo menos un año y medio, comenzó a cavar lo que podría haber sido el túnel que deviniera en el robo mancario más importante de la historia argentina. Estamos en el galpón de Chacabuco, 567. El 444, según el registro catastral, unos 140 metros, está el Banco Macro, la sucursal del Banco Macro en pleno centro de San Isidro. Desde aquí, un grupo de delincuentes planeaba dar un golpe realmente, maestro. Pero vean lo que es este lugar. Vean esta pared. Esta pared es la que simulaba que detrás de la entrada del portón solamente había una construcción. Esta pared ocultaba, por ejemplo, los metros y metros cúbicos de tierra que estos al menos 10 delincuentes habían estado extrayendo desde hace un año y medio desde las entrañas de este lugar. Vean la cantidad de bolsas, la cantidad de tierra, y vean lo que era la vida cotidiana de estos delincuentes. Utensillos de cocina, un anafe, vivían acá. Acá comían. Allí está la tierra. Y en un entrepiso, improvisado, dormían. Estamos recorriendo con Claudio Chapalones para que ustedes puedan ver la logística de esta ingeniería aplicada al delito. Pero lo más importante es mostrarles el túnel. Estas maderas son parte de lo que era el encofrado. Porque para hacer un túnel de por lo menos 4 metros y medio bajo tierra hay que procurar que las paredes aguanten. Y esas maderas eran las que así lo hacían. Pero vean lo que son estos 20 escalones. Vamos a recorrerlo. Ustedes van a poder ver en vivo el túnel que intentó dar un golpe verdaderamente maestro. Ese caño negro es la ventilación. Está enchufado. Es un extractor de aire. Este enchufe es lo que permitía que llegue aire al interior del túnel. Un túnel de entre 150 y 200 metros de extensión que no tiene más de 1 metro 30 centímetros de alto y que de ancho no supera los 80 centímetros. Pero vamos a recorrerlo para que ustedes lo puedan ver y puedan apreciar el trabajo que se tomaron estos verdaderos ingenieros del delito. Son 20 escalones que Claudio Chapalón empieza a recorrer para que ustedes vean el trabajo, el encofrado, la energía eléctrica por supuesto, porque estaba todo pensado, estaba todo planeado para dar el golpe. Lo que iba a frustrar el golpe es una varilla. Una varilla que iba a salir entre medio del empedrado y que un empleado de delivery iba a sentir bajo el chasis de su camioneta. Esa varilla frustró este verdadero golpe maestro. Vean la cantidad de metros que tiene este túnel. Este es el caño de ventilación. De hecho, acá es muy difícil respirar. Hay un pequeño orificio por el cual, si uno acerca la cara, se puede ver, a ver si pueden escucharlo en el micrófono, cómo el aire está trabajando con el extractor, que está enchufado en el tomacorriente que les acabamos de mostrar. Y vean el tendido eléctrico. Estos son los baldes que utilizaban para sacar la tierra. Ahora, cuando uno hace muy pocos metros aquí debajo, rápidamente empieza a faltar el aire, uno se agita. Si tenían que hacer tanto y de vuelta, imaginen, acabamos de recorrer apenas 10 metros de 150, todo hubiera sido más complejo. Hay una alfombra que no se ve porque está tapada por el barra y mucha humedad también aquí debajo. Realmente es difícil respirar. Y ahora Claudio Chapalón les va a mostrar el elemento que habían ingeniado para poder sacar la tierra con mayor facilidad. Una patineta. Sí, es una patineta. Es un trozo de madera que tiene unas cuatro ruedas en las cuales colocaban los baldes de tierra y con esta soga que ustedes ven atada, enrollada, ya estaban a punto de terminarlo, están a 5 metros nada más. Y se los vamos a mostrar, les vamos a mostrar hasta dónde llega. Con esta patineta sacaban la tierra. Pero vamos a avanzar. A ver, Claudio les va a mostrar, cada vez se hace más angosto, es difícil transitarlo, pero con algún nivel de comodidad. Ustedes imaginen que esto se hizo sin que nadie se dé cuenta. Nadie, imagino que debajo del centro cívico, si se quiere, de San Isidro, estaban construyendo esta verdadera obra de ingeniería. Cada vez se hace más angosto, uno tiene que ingresar casi de cuclillas. Mirá, a ver, ahí va a girar, Claudio. Es muy difícil moverse. Estamos agachados. Entraban casi gateando. Ustedes imaginen el trabajo que se fue haciendo durante un año y medio. De hecho, un año y medio hasta parece poco. Para esta obra de ingeniería, el encofrado con madera, el caño que sigue recorriendo el túnel, este caño que está transpirado por la humedad que hay aquí, la humedad coincidente con el barro que se ve. Y miren, miren cómo hay que recorrerlo. La verdad que lo más cómodo sería hacerlo agachado, o de alguna manera gateando, pero vean lo difícil que es. Y todo el tiempo, esta soga. Esta soga es la soga de la patineta. Esa patineta que utilizaban para llevar y traer la tierra. Vean, no tiene más de... A ver, yo voy a intentar. Hemos traído el elemento necesario medir cuánto tiene de altura este tramo. Ahora sí los escucho correctamente, Antonio. Los imagino a ustedes tan sorprendidos como nosotros para que ustedes puedan ver la altura que tiene a esta altura. Ustedes disculpen la desprolijida. No, no está bien. Ahí va. Ahí va. Claudio me va a tener el micrófono para que pueda manipular el metro. Vean, ahora tenemos unos... Gíralo. Ahí va. Un metro. Tiene menos metro. Estamos en... 97, 98 centímetros. Vean. Vean, Claudio. 98 centímetros. Este es... Este es... el detalle de la altura que tiene el túnel en esta zona que por lo que podemos ver es la totalidad. A ver, y de ancho para que ustedes puedan ver también. Todo este trabajo lo han hecho los investigadores en la medida que que han ido trabajando. Es muy difícil trabajar en un lugar tan pequeño. Tranquilo, Diego. Está llegando bárbaro. 73 centímetros. 73 centímetros tiene. A esta altura 73 centímetros y algo más de un metro de altura para este túnel que tiene, insisto, vean, acá se puede ver porque no está tan pisado. Vean, uno ya rápidamente se llena de barro la alfombra. Esta alfombra resulta clave porque sin esta alfombra el barro hubiera hecho que todo sea más difícilmente transitable, ¿sí? Y aún también sería una complicación para la prueba de patinita. Pero sigamos. Sigamos. A ver. Cada vez se hace más difícil entrar, ¿eh? El tamaño nunca varía. Bueno, esto es una verdadera obra de ingeniería. De esto no quedan dudas, ¿eh? Es una verdadera obra de ingeniería. Cada vez se hace más fangoso el piso y esto tiene que ver con el avance. El avance de esta obra de ingeniería que los propios ingenieros han determinado que es segura y por eso nosotros podemos estar transitándola. Es difícil avanzar, ¿eh? Rápidamente uno se agita. El propio Claudio, ustedes lo ven, que encuentran alguna dificultad porque el suelo y el piso están muy, muy fangosos y hemos recorrido algo más de 100 metros. 100 metros para que ustedes puedan ver en vivo lo que es este túnel. Tranquilo, tranquilo. Si ustedes miran, Claudio me ha sacado algunos metros y tiene que ver con la falta de aire que hay en este lugar. Aún a pesar de este caño de ventilación que es aquello que permite que aquí dentro haya haya aire para poder respirar porque si no la atmósfera aquí dentro sería realmente irrespirable. Pero vean, también hay que destacar el estado físico de los delincuentes, ¿eh? Vean como uno se va en la medida que vamos llegando al final del túnel van a lo que vamos viendo lo estamos recorriendo con ustedes Antonio la la cantidad de barro que se va acumulando y esto tiene que ver con el trabajo. Mirá, acá se puede ver para que ustedes aprecen mejor la la alfombra, ¿sí? Mientras vamos a iniciar una pendiente Claudio, tened cuidado porque es una pendiente que parece un tanto pronunciada es realmente bueno un esfuerzo poder mostrárselos a ustedes de esta manera en vivo y que y que puedan ver sí y lamentablemente apreciar, ¿no? lo que es esta obra de ingeniería que buscaba llevar a cabo uno de los robos más importantes de la historia argentina se vuelve hasta difícil pasar y cada vez se hace más angosto el túnel cuando estamos llegando al final, ¿no, Claudio? Sí, hemos llegado al final, miren hemos llegado al final hemos llegado al final del túnel del robo del siglo de lo que iba a ser el robo del siglo la cantidad de tierra y el fango en el piso de alguna manera lo iba adelantando cuando acá se hace cada vez más angosto a ver si si puedo llegar a a mostrarles con algún nivel de precaución lo que es la altura del techo en esta zona a ver espero que ustedes me estén recibiendo correctamente pero aquí estamos en algo más de unos 86 centímetros se han costado en casi 10 centímetros estamos sobre el final vamos al final hemos llegado hasta el final del túnel hemos recorrido casi 150 metros ya se vuelve muy difícil Claudio les va a poder mostrar el final de este túnel el cual miren lo difícil que es girar vean lo difícil que es girar ahí en donde están esos tachos están los 5 metros finales los 5 metros que restaban para que estos delincuentes pudieran consumar ese robo que sin dudas iba a ser recordado por todos en la historia criminal argentina que aún así será recordado por la ingeniería la ingeniería aplicada para el delito vean aquí como ya sobre el final ni siquiera el encofrado aguantaba y hay unas vigas de hierro todo esto lo han traído con mucha dificultad seguramente para poder finalizar estaban a 5 metros en el lugar donde está Claudio mira Claudio si podés girar en ese lugar donde está Claudio es acá allá el terreno es muy fangoso muy muy fangoso allí es donde sale la varilla la famosa varilla la varilla que termina delatando a este grupo de por lo menos 10 delincuentes ahora nosotros les vamos a mostrar por qué creen que son 10 delincuentes vamos a subir para acomodarnos hemos recorrido el túnel lo que fue el túnel del siglo el túnel que por los apenas 5 metros que lo separaban de la bóveda y esa varilla frustró lo que iba a ser un robo histórico bueno el túnel ya lo es y ustedes lo han visto Antonio aquí en la pantalla de ese 5 años no realmente digo impecable laburo vos y de chapa un impecable laburo increíble mostrando y recorriendo un túnel muy difícil ahora fíjate cómo se movía en Tuni con un carrito evidentemente porque no tenía alternativa ¿no? porque se iban angostando se iba bajando el túnel porque claro era más complicado cada vez cavarlo no, no tienen antecedentes en el... en el...